La campana, el informativo político del eje cafetero. El que no suena aquí, no existe. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la campana. Mi primer campanazo, el contencioso administrativo de Rizaralda, tiene corriendo a los concejales del municipio de Pereira porque consideran, de acuerdo a una demanda que entró, que nuevamente quien está encargada de la Contraloría Municipal fue mal designada. Sería la cuarta designación en este actual periodo de la Contralora o del Contralor supuestamente por vicios en el nombramiento o en la elección. Por eso es que el contencioso administrativo en estos momentos tiene a los concejales de Pereira buscando urgentemente abogados. ¿Se caerán algunos? ¿No se caerá ninguno? El tiempo nos entregará la respuesta. Segundo campanazo de hoy. Hoy, la diputada Juliana Inciso del Partido Conservador confía en que la bancada rizaraldense en el Senado de la República incluirá, después de duras peleas, en el texto del Proyecto Nacional de Desarrollo, el Parque San Mateo y la Clínica de Cuarto Nivel. Pensamiento positivo de la diputada. Confianza con nuestros parlamentarios. Pues Jimmy, la verdad es desalentador ese tipo de proyectos que necesitamos tanto para la región, no solamente para el departamento. Ese es un proyecto de región, pero pues yo confío en que esa clase parlamentaria, en ese bloque parlamentario de Rizaralda, pues se pueda hacer un trabajo con el Gobierno Nacional y que nos tengan en cuenta, porque se ha hecho un trabajo previo. Yo sé que son muchas las personas que han estado trabajando en que se saquen adelante esos dos proyectos, que son proyectos de envergadura. Y pues, como te digo, confiar en que nuestro bloque parlamentario pueda gestionar y pueda, pues, revisar cómo poder sacar adelante esos dos proyectos. Tercer campanazo. Andrés Elías, consultor ecuatoriano radicado en México por su esposa. Dicen los chismes. Y a mí un chisme me fascina. He tenido la oportunidad de escuchar sus ponencias varias veces en cumbres de marketing y comunicación política, pues hoy me di el gusto de hacerle algunas preguntas para escucharle y que ustedes aquí en la campana le escuchen las respuestas a este asesor que qué está haciendo en Pereira. Andrés Elías, ¿qué es política? Política para mí es el arte de servir y de que las cosas sucedan. Cuando uno es activista, evidentemente tiene una agenda, hace acciones, pero lo que realmente hace que las cosas sucedan es cuando te involucras en política y logras que las cosas pasen. El activismo es una parte previa, pero cuando tú te metes en política de lleno, pues te das cuenta que las cosas realmente suceden. ¿Cómo saber cuándo hay un buen candidato? Un buen candidato combina un buen discurso con un buen trato directo con las personas. Cuando tienes un buen discurso que conecta con las personas, pero además tienes un buen trato con ellos, el contacto directo, el sonreír, el sentirte cómodo con las personas, el tener carisma, hace pues que el candidato tenga una sinergia entre mensaje y contacto directo. Y eso a la gente lo percibe y evidentemente cae bien. Cuando un candidato cae bien, se genera simpatía. Y la simpatía en consecuencia genera votos. ¿En política y en campaña se puede ser radical? ¿Es más importante tierra que aire? No, yo creo que es un complemento. Tierra, aire y operación política se complementan. Y ni una está por encima de la otra, pero lo importante es que las tres se hagan bien. La comunicación gana la campaña, pero los votos ganan la elección. Tú puedes hacer una buena campaña, buenas redes sociales, buen eslogan, puedes tener una valla gigante y que hable bien de ti y con una excelente estética. Pero si no conectas con tu mensaje, con la gente, si no movilizas, si no tienes estructura, vas a perder el día de hoy y por lo tanto vas a perder la elección. No todo like es un voto. En efecto, de hecho, he visto campañas buenísimas en redes sociales que han hecho un buen performance, que han hecho reír a la gente, que se han viralizado, pero que en el momento de la elección han perdido. Porque las campañas nuevamente se ganan con votos, no con likes. Hasta aquí la campana. Buenas noches. Feliz fin de semana para todos.